convocado en este lugar para hacer un poco de análisis de lo que ha sucedido en las elecciones pasadas del domingo 10 de septiembre pero por sobre todas las cosas quiero hablar de las mentiras, la difamación y la soberbia que han sido las bases de la campaña del candidato a intendente del partido Somos San Carlos y les voy a pedir que me permitan acompañarme de una ayuda a memoria porque quiero no olvidarme de tantas cosas que se han dicho se ha expresado, entre otras tantas cosas, diciendo que la cultura tan olvidada y postergada los artistas tienen que arrodillarse para pedir un peso ¿hace falta que yo aquí y ahora hable de la gran cantidad de movimiento y actividad cultural y turística y artística que se hace en nuestra ciudad? yo creo que no, sería bueno que se le pueda preguntar a quienes forman parte o quienes son los artistas principales y quienes conforman la actividad cultural y artística en nuestra ciudad ¿qué sintieron cuando escucharon por parte de esta persona semejante afirmación? quirófano, sala de partos, neonatología lo prometía recorriendo el pasaje Martín Fierro del barrio Guadalupe en compañía de otro candidato aconsejal por el mismo partido que vive en ese mismo barrio que jamás había pisado el pasaje, dicho esto por los mismos vecinos hace falta que yo aquí vuelva a aclarar que la salud es pura y exclusiva responsabilidad de la provincia que nosotros quisimos llevar adelante la construcción de un quirófano cuando se llevaron adelante las obras del nuevo hospital y la provincia no lo autorizó también se dijo no se construyeron viviendas en convenios con la provincia esto es una mentira tan grande como los dos barrios que se ejecutaron de viviendas durante la gestión del ingeniero Placenzotti y del gobernador Miguel Lifchi 16 viviendas en la intersección de las calles Saavedras y López y Planes y 18 viviendas en la manzana que está ubicada frente al hospital Suchón un mentiroso compulsivo también se dijo me reuní con 60 emprendedores y ninguno tuvo respuesta ni apoyo del municipio esta es otra mentira lo mencionó en el debate de la semana pasada cuando fuimos a la pausa le dije te pido por favor que a partir de mañana jueves envíes a estos 60 emprendedores al municipio que los voy a atender yo personalmente eso sí le dije que me comentaran que venían con una recomendación tuya ha pasado más de una semana y no vino absolutamente nada mentiroso compulsivo la gente no pide grandes sobras con que le hagan el cordón cuneta y le corten los yuyos frente a su casa se conforma esto está grabado por si alguien tiene alguna duda acerca de estas manifestaciones frente a la casa de este candidato durante la gestión de la cual él formó parte durante 4 años del 2012 al 2015 por rara casualidad pienso yo le hicieron cordón cuneta en ambas calles de la esquina donde tiene su vivienda obviamente con ripio cuando en la gestión del ingeniero Jorge Plasenzotti se comenzó con el plan de pavimentación le pedía toda la semana que por favor le haga el pavimento frente a su domicilio porque estaba cansado del ripio aclaro que lo he expresado en gran cantidad de oportunidades nosotros no vamos a hacer cordón cuneta nosotros vamos a continuar con el plan de pavimentación en todos los sectores y en cada uno de los sectores de nuestra ciudad y si alguien piensa que se puede hacer cordón cuneta para luego hacer el pavimento manteniendo el cordón cuneta existente les pido a todos los vecinos que se acerquen a calle Belgrano entre Juan B. Justo e Hipólito y Goyen y puedan observar los desniveles la fisura y la ruptura del mismo cuando se hizo pavimento en la gestión de la cual esta persona formó parte manteniendo el cordón cuneta existente y pueden observar que el deterioro es grandísimo y también podría sumar que durante esa gestión se pavimentó esa cuadra de calle Belgrano sin el cantero central recuerdan todo lo que se han dicho quienes formaron parte de esa gestión acerca del retiro de los canteros de calle Belgrano que hicimos durante nuestra gestión al industrial precios en dólares billete atendían a los interesados por una puertita es un negocio inmobiliario manifestaciones propias de un mentiroso patológico nunca jamás se habló de precios ni en pesos ni en dólares ni en yuanes ni en euros la manifestación que es un negocio inmobiliario tiene que ver tal vez con la creencia de que nuestra gestión se maneja de la misma manera en la que se manejó en la gestión de la cual él formó parte manejando los fondos del municipio de nuestra ciudad en esa gestión los negocios inmobiliarios lo hacían entre otros los abogados y los asesores caso contrario si se hubieran hecho las tramitaciones correspondientes de manera administrativa hoy esos terrenos deberían estar a nombre del municipio yo sé cómo se acomodan las licitaciones los concursos de precios cómo se manejan y acomodan las partidas siempre difamando y sembrando sospechas la pregunta es él como empleado municipal funcionario público al fin si detectó todas esas irregularidades que dijo hizo las denuncias penales correspondientes de acuerdo a lo que está establecido por la ley la respuesta es no solamente hizo show en la campaña y en el debate mintiendo y difamando soy el candidato de la transparencia y la honestidad voy a hacer una auditoría solamente teniendo sangre de pato se puede soportar estas manifestaciones siempre a dudas y sospechas en nuestra gestión justamente esta persona que dejó un trabajo que tenía en una de las mutuales de la ciudad para ingresar a trabajar en el municipio durante cuatro años del 2012 al 2015 y lo hizo ingresando a una de las secciones más sensibles que tiene el municipio que es la del manejo de fondos transferencias cheques etcétera etcétera lamentablemente no sabemos cuál fue el destino de los fondos de esa gestión sin dudas como siempre lo hemos dicho la más nefasta de toda la historia de la comunidad san carlina él sería el más indicado para dar las explicaciones del caso poner a este candidato frente al municipio para que maneje los fondos es equivalente a poner a Drácula encargado de un banco de sangre el 50% de la ciudad nos respaldó quien habla ganador de la elección consiguió el 46,8% de los votos si el segundo candidato más votado obtuvo 344 votos menos cómo puede afirmar y escribir que el 50% de la comunidad lo respaldó solamente porque es un mentiroso compulsivo y patológico invito a quienes nos están escuchando o viendo que hagamos un ejercicio de memoria y tratemos de recordar el estado en el que se encontraba la ciudad y la municipalidad en el año 2015 luego de los 8 años de la gestión más nefasta de toda la historia de la ciudad bien lo recordamos en las elecciones a intendente del 14 de junio del 2015 el por aquel entonces intendente príncipe iba por la reelección obtuvo 2.984 votos invito a que vayan si quieren a la página del tribunal electoral y puedan corroborar esta información que yo le estoy brindando en las elecciones del pasado domingo el candidato Rinaldo que fue titulado por sus ex compañeros del partido en el que él participaba hasta hace 6 meses que era el candidato de príncipe este hecho fue corroborado por nosotros y por todos quienes vimos en las elecciones paso fiscalizando cada una de las mesas al ex intendente príncipe y toda su gente inclusive en esas mismas elecciones paso el búnker estaba en la casa del doctor príncipe en esas elecciones el candidato de Somos San Carlos la del pasado domingo 10 consiguió 3.139 votos casi casi lo mismo que obtuvo príncipe en el año 2015 después de los 8 años de la gestión más nefasta de toda la historia de la comunidad san carlina para que quede muy bien en claro respeto profundamente la decisión y el voto de cada ciudadano san carlino muy especialmente a quienes no me votaron a mí pero quiero decir con absoluto convencimiento y claridad que no comparto en absoluto el más mínimo aval hacia un candidato que hace culto de la difamación y la mentira como forma de vida quienes añoran volver a la ciudad y a la municipalidad del año 2015 donde ni siquiera se cortaban los yuyos donde el 80% de los ingresos eran destinados a pagar contadores abogados asesores encargados 215 sueldos donde la única obra recordada es el cine Rivadavia y su particular fachada inaugurada un día antes de finalizar la gestión respetuosamente le digo van a tener que esperar al menos cuatro años más siempre y mucho aquí en nuestra patria chica quienes hacemos política y no politiquería tenemos la obligación de mostrar coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos respetando lo que fue y es nuestra trayectoria de vida eso en definitiva debería ser nuestra marca registrada la mentira es el límite podría seguir hablando de muchas y muchas más mentiras pero llegamos hasta aquí hablando de las elecciones pasadas las próximas notas las próximas entrevistas serán para mostrar y hablar de acciones de gestiones y de hechos sé que eso incomoda incluso hasta algunas personas les puede generar envidia pero eso es nuestra forma de trabajar y así lo seguiremos haciendo muchas gracias intendente dos o tres preguntas simplemente se pudo contactar con usted alusiona a Ariel Rinaudo no es cierto al candidato intendente del partido Somos San Carlos correcto el candidato Rinaudo Rinaudo se pudo contactar previo a las elecciones para al menos charlar en privado todas estas situaciones que usted dice bueno el técnico Rinaudo mintió sobre esto y aclararlo o lo está manifestando ahora no yo no tengo por qué reunirme con él ni charlar de absolutamente nada yo lo acabo de decir acá y el análisis fue claro él durante la campaña electoral no solamente en esta general sino en las PASO pero centrémonos en esta general se ha pasado la campaña mintiendo difamando diciendo cosas que no corresponden y uno trató en estas breves palabras de poder resumir algunas como dije podríamos seguir hablando de muchas cosas más durante mucho tiempo más pero queríamos resumir en esta más importante o sea nosotros no tenemos por qué reunirnos y esto lo estamos diciendo la única conversación que tuve con él fue la que yo aclaré aquí en la exposición y que tal vez Freddy lo puede corroborar porque estaba en el debate cuando le expresé exactamente lo mismo le dije mira te pido que a partir de mañana jueves mandes a los 60 emprendedores a que vengan a la municipalidad que pidan hablar conmigo que yo lo voy a atender de manera personal pero querían que vengan recomendado por vos y como dije pasó más de una semana y absolutamente no ha venido nadie aquí ¿hay alguna acción legal que se va a iniciar digo en base a estas situaciones que usted detalló porque en un momento dijo si se notaron irregularidades y no se denunció el funcionario que las detectó debe denunciarlas mira nosotros no vamos a hacer absolutamente nada lo que queremos expresar con esto es justamente que en aquel momento cuando él expresó esto que lo dijo en el debate y en distintas situaciones tal vez algún fiscal que esté viendo la nota o escuchando pueda actuar de oficio pero él si expresó que él vio tantas irregularidades en las tres gestiones porque él lo dijo por propias palabras de este candidato Rinaudo que él participó en tres gestiones ingresó en el 2012 en el municipio o sea que trabajó con Príncipe trabajó con Plasensotti Jorge y trabajó con quien habla si él dice que vio irregularidades en ambas gestiones las debería haber denunciado porque está dentro de la ley de lo que le compete a un funcionario público si no lo hizo y la última de mi parte los concejales dicen que no hay relación entre el Ejecutivo y el Consejo en estos cuatro años se avecina una situación similar donde puede ser que el diálogo esté cortado entre el Ejecutivo y el Legislativo local mira en la conformación actual del Consejo si hacemos un poco de memoria tres de los concejales que hoy están en función ingresaron originalmente por el partido con la fuerza de los hechos hoy son acérrima oposición de quien habla o de nuestro partido otro de los concejales que están en función estaba formando parte de ese mismo partido hasta hace seis meses cuando por alguna cuestión interna decidió alejarse y crear su propio partido Somos San Carlos y también debemos recordar que quienes también son los dos restantes que conforman el Consejo Municipal integran el partido justicialista o el Frente de Todos o el Frente para la Victoria van mutando de nombres permanentemente pero están muy identificados con el justicialismo con el kirchnerismo todos sabemos bien de que después de estos últimos cuatro años salir a poner la cara por el partido justicialista de manera expresa hubiera sido muy complicado muy duro porque quedó demostrado en las elecciones que se llevaron a cabo en nuestra provincia o en nuestro país en las elecciones donde hubo un candidato hoy oficialista a nivel nacional pero todos sabemos bien de que el justicialismo en nuestra ciudad estuvo representado por el partido Somos San Carlos y lo podemos corroborar por lo que yo dije hace un instante el ex intendente príncipe con toda su gente fiscalizando las mesas y siendo parte del partido del candidato Rinaudo también estaban fiscalizando para la lista de concejales que encabezaba y quien ingresó también al consejo por el partido Somos San Carlos a una persona que como es bien conocido hasta hace cuatro años mejor dicho hace cuatro años fue candidata a presidenta comunal de San Vicente por el partido justicialista o sea que toda esta mezcolanza que tenemos en el consejo solo Dios sabrá para qué lado va a salir nosotros mientras tanto vamos a seguir trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo y demostrando que cuando se tiene ganas se tiene gestión se tiene intención de avanzar y de hacer se puede hacer y eso es lo que fue y es nuestra marca registrada sabemos que a muchas personas le puede hasta generar envidia y molestar pero nosotros es la única forma que tenemos de trabajar la única forma que sentimos que tenemos que llevar adelante nuestra gestión y lo vamos a seguir haciendo al menos durante los próximos cuatro años muchas gracias intendente intendente yo solamente le quiero preguntar qué lectura política hace justamente de que usted fue el candidato más votado en la categoría intendente y su candidato a concejal estuvo en tercer lugar y a la inversa se dio con otro partido que fue el más votado en la categoría de concejales y su candidato a intendente fue el menos votado qué opina usted acerca de cómo la gente elige justamente un candidato a intendente y para el consejo elige absolutamente otra lista o la oposición este mecanismo de boleta que tenemos en nuestra provincia creo que permite o da para que sucedan este tipo de cuestiones podemos analizar algo breve pero por ahí extender mucho más ahora ya tal vez no sirva pero se fue dando una elección muy rara en nuestra ciudad podemos hablar de que como gobernador sacó muchísimos votos un gran porcentaje de votos Maximiliano Pujaro la lista que encabezaba Clara García como diputada obtuvo la mayor cantidad de votos en nuestra ciudad en la categoría senador sacó una amplia cantidad de votos Pirola nosotros como intendente y la lista más votada es del partido alternativa San Calino yo creo que este sistema boleta permite eso tal vez no se puede dimensionar y eso es algo que tal vez no hace falta expresarlo ahora o hacer algún análisis ahora una vez que ya pasaron las elecciones nosotros somos respetuosos de los resultados de las elecciones como yo lo dije hoy la comunidad ya se expresó quienes querían que formaran parte del consejo municipal y quienes querían que sigan conduciendo o que comience a conducir los destinos de nuestra ciudad desde la intendencia y bueno hay algo que hay que destacar quienes ganaron la elección de concejales el domingo por la noche pasaron haciendo caravana y tocando bocina frente a la sede de nuestro partido nosotros por esas horas ya nos estábamos yendo cada uno a nuestras casas porque había sido un día muy largo muy duro imagínense lo que podríamos haber hecho nosotros que ganamos la intendencia sin embargo nosotros con nuestro perfil nos estábamos retirando en ese horario a cada uno de nuestros domicilios porque al otro día teníamos que seguir trabajando y teníamos que seguir llevando delante las acciones que veníamos haciendo o sea que el análisis que se pueda llegar a hacer ahora tal vez es es un poco fuera de tiempo pero la comunidad se expresó eso es lo importante es lo que tenemos que respetar y repito nosotros somos en mi caso particular muy respetuosos de lo que ha elegido la comunidad a nosotros nos ha cargado una gran responsabilidad de poder seguir estando de frente del municipio por al menos los próximos cuatro años y lo vamos a seguir haciendo con las mismas ganas con el mismo empuje con nuestra impronta con nuestra idea de trabajo y así va a seguir haciendo porque no conocemos otra forma de trabajar que no sea esta y así va a seguir y así va a seguir